Los principales problemas hay muchísimos, afecten mucho, principal al nivel familiar, la desintegración familiar por causa del alcoholismo es muy alta, la deserción escolar igual me pasó a mí, ya para concluir una carrera profesional, tuve que darme de baja por problemas de alcoholismo, y en el trabajo también porque a causa de mi alcoholismo estaba perdiendo un trabajo seguro que tenía. Para mí Alcohólicos Anónimos, lo he mencionado, es mi segunda casa, es un lugar donde dejé de beber, pues Alcohólicos Anónimos es una agrupación que ayuda a personas con el problema del alcoholismo a salir adelante y a tener una nueva vida. La UCABA Semana Nacional de Alcohólicos Anónimos para los Jóvenes es una jornada intensa de información a nivel nacional que tiene la finalidad de transmitir el mensaje de Alcohólicos Anónimos a la población juvenil. Este año se realizará del 18 al 24 de septiembre. El objetivo de esta Semana Nacional a los jóvenes es transmitir el mensaje, ya sea por la radio o por la tele, para concientizar a los jóvenes de que hay un lugar donde dejar de beber, hay un lugar, un programa que existe, un lugar más cercano para que puedan luchar con el alcoholismo. Esperan informar a miles de jóvenes sobre la alternativa de recuperación del alcoholismo que ofrece su programa de 12 pasos, 12 tradiciones y 12 conceptos para el Servicio Mundial de Alcohólicos Anónimos. Tenemos varios lugares específicos donde vamos a pasar el mensaje. Una es en la Universidad del Sur de Terán, en la Escuela de Enfermería. Estaremos ahí transmitiendo el mensaje a los jóvenes, obviamente que todas las escuelas, en las escuelas de Plan de Ayala, para pasarles el mensaje. Ya que vamos jóvenes igual a la transmisión del mensaje y darles el ejemplo y mostrarles que el programa sí funciona, siempre y cuando tenga uno el deseo de dejar la bebida. Sí, para los jóvenes que nos están escuchando a través de este espacio digital, pues que se den la oportunidad de conocer un grupo de alcohólicos anónimos. Es un lugar donde no únicamente te enseñan a dejar la bebida, sino que a formar una vida útil y feliz. Es practicar un sencillo programa de recuperación que te va a ayudar en todos los ámbitos de tu vida a ser una mejor persona, un mejor padre de familia, un mejor trabajador y sobre todo personas que le sirven a la sociedad. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.